hola hola acompáñenme a ver las decoraciones en dollar city esta vez estamos en soacha en el centro comercial gran plaza primera vez que estoy visitando esta tienda y vamos a ver qué es lo que nos ofrece en el área de decoraciones y será un breve recorrido por acá estamos viendo en este momento estos espejos que están bien bonito vienen con diseño están en 8 mil pesos y van a ver por acá varios de los modelitos que tienen disponibles el recorrido fue bastante breve porque llegamos un poco tarde cierran a eso de las 8 de la noche y nosotros llegamos como a las siete y media entonces ya estaban haciendo el llamado para que se acercaran a las cajas a hacer la fila para pagar entonces por eso vamos a ver poquitas cosas pero está muy bonito lo que tiene en este momento todavía en el pasillo navidad queda este materiales o decoraciones de navidad todavía no lo han retirado entonces por eso creo que está un poco reducido lo que es la vista de los otros productos pero bueno por acá me quedé enseñándoles lo que yo pude estas canastas que están por acá tienen un costo de 10 mil pesos son de alambre y pueden ver que tienen varios colores disponibles también tienen estas que están acá en la partecita de abajo son más largas son de forma rectangular pero de alta bueno ven que son un poco más bajitas están a 15 mil pesos también en materiales de alambre y tiene varios colores y para los que vienen siguiendo el contenido del canal aproveche de pasar acá porque fue a home center a comprar la cerámica para el piso saben que estamos con el apartamento nuevo y todo esto para los que no que se vayan enterando este estamos con lo del piso y fuimos a comprar la cerámica pero no conseguimos los modelos que queríamos o el que yo quiero no lo vi entonces para no perder el viaje como quien dice nos fuimos entonces para el dollar city que aproveché de grabar por eso fue algo rapidito y que no me esperaba este por aquí vale 8 mil pesos que son también como unas canastas son de forma rectangular pensé que habían cuadradas y rectangulares pero no todas son rectangulares y hay de varios colores en 8 mil pesos abajo tenemos esta que es como de mimbre no leí bien el material de que está hecho esta está en 15 mil pesos y es de forma cuadrada también hay negra y blanca y gris todo esto es como para colocar decoraciones en nuestro hogar por acá también tenemos este balde tiene un costo de 10 mil pesos lo pueden ver que hay en dos colores dos tres colores aproximadamente y él es como tejidos como de hilo ya no es rígido sigamos por acá y nos encontramos con esta cestita tiene un costo de 8 mil pesos por allí no se los mostré a ustedes en la cámara pero eso fue el precio que yo vi que valía tenemos este otro tipo que vale 10 mil pesos acá les digo lo que les dije la vez pasada recuerden revisar bien lo que compran porque ya hay productos que se van deteriorando yo la vez pasada les dice recomendación y resulta que la bandejita que compré para el pan me la traje partidos me di cuenta cuando revisé el vídeo yo juraba que me lo habían partido en el camino y cuando vi el vídeo no resulta que desde la tienda la agarré así por andar grabando y no darme cuenta esta decoración de búho tiene un costo de 10 mil pesos está bonita es como en mdf y bueno es así colgante está que el colgante es alambre y tiene estos adornitos por aquí abajo está bonita también ahí la pueden ver un poquito mejor vamos a continuar con el pequeño recorrido ya vamos casi a la mitad por acá estamos viendo estas botellitas que vienen con arena de colores y tienen algunos detallitos marinos están en 10 mil pesos allí al lado mire ven esas piedras también 10 mil pesos son piedras decorativas también las pueden llevar tenemos por acá estas bolitas o esferas que generalmente las he visto que las colocan en los centros de mesa valen 6 mil pesos cada una solo vi estos dos colores disponibles y esas maripositas que están arriba dice que son clips para cortinas o para cortineros eso también estaban en seis mil pesos no mentira en 8 mil pesos estaban esos clips tienen dos esta casita no pude ver qué precio tenía bueno pero tienen todas estas cositas así de madera esto acá pareciera que enciende por lo que tiene pero no marcaba el precio allí ven estas flores como un servilletero hay bastante bastantes opciones sería cuestión de visitar las tiendas y ver comparar porque siempre dicen que todas las tiendas nos tienen lo mismo estos ángeles marcan un dólar 50 por allá al lado al lado perdón dice cuatro mil pesos uno que tiene el precio en peso estas no me fijé el precio de esas canastas que están metálicas por allá mire hay baldes hay varias muy bonitas este vale 15 mil pesos y es también una decoración como para la pared y se las voy a mostrar está bonito bonito este me gustó yo todavía no ando comprando decoraciones porque apenas estamos con las adecuaciones del apartamento pero sí me gusta ir viendo a ver qué se me ocurre que que me puede interesar en algún momento dado y veo que acá no están tan costosas y hay cositas bonitas que uno pudiera combinar por ejemplo estos cuadritos que están acá están bonitos también este vale 10 mil pesos acá están viendo me traen diferente este es como para la cocina pero yo veo que dice snack comer este creo que sirve para la cocina en mi poco conocimiento del inglés creo que para allá sirve y están estos por acá también vienen para el área de la cocina el área del café el área de bar todo está muy bonito también hay como para las habitaciones este se los dejo a ustedes para que lo tengan en cuenta sigue tus sueños este me encantó se me gustaría comprarlo para el cuarto de las nenas para que vean ese mensaje todos los días y ya que estamos por acá aprovecho de invitarte para que te suscribas al canal vamos a seguir viendo las decoraciones yo cada cierto tiempo estoy visitando esta tienda antes vivía en bosa y sólo visitaba la de bosa por venir pero ahora esta tienda es nueva por a mí se me queda un poco cerca entonces también voy a tratar de estar viniendo a mostrarles lo que tienen por acá vamos a ver que colocan en sustitución de la navidad porque aún no lo han cambiado mire este vale 13 mil es como un materito están bonitos los diseños me gustaron vienen con su plato y hay varios colores o sea que para escoger y bueno te invito a que te suscribas también comparto cosas de mi día a día si me voy de paseo últimamente no ha ocurrido porque estamos con lo del apartamento y el presupuesto está ajustado sólo para eso entonces vas a encontrar bastante variedad en este espacio así que si llegas a este canal por este vídeo dólar city que es el que youtube me difunde un poquito más entonces bueno invito a que veas otro tipo de mi contenido y si te gusta por favor te suscribes y me dejes un comentario por allí se escucha uno que otro ruido porque en los otros apartamentos están también haciendo sus adecuaciones y bueno ya comenzaron a trabajar entonces vamos a seguir viendo por acá estos están muy lindos hoy aprendieron odios ya es la hora del ruido voy a tratar de terminar de grabar ya estoy en los últimos dos minutos vamos a ver si podemos este por acá tenemos esta trapa sueños que tiene un costo de 10 mil pesos los pueden ver por acá hay blanco y gris me van a disculpar el ruido nuevamente este si veo que hacen más ruido voy entonces a colocarle los precios de los últimos productos pero ya nos queda poquito por ver y les quiero agradecer por haberme acompañado en este vídeo nuevamente recuerda suscribirte compartir darme un me gusta y dejarme un comentario para saber que estuviste por acá por favor que a mí me encanta leerlos y con los que tienen contenido pues entonces para poder ser recíproca por acá vemos este envase que tiene un costo de 5 mil pesos y bueno seguiremos viendo y les colocaré los precios por allí de lo que no se vea muy bien porque ya escuchó el ruido y siento que les va molestar usted y no quiero que eso suceda por acá tenemos este en 10 mil está muy bonito el modelo y seguimos entonces vamos a ver Gracias por ver el video.